No, insólito boludo, estamos tratando de grabar, hay policía, ahora bombero, hace un ratito pasó la ambulancia, muy bienvenido todo el mundo, si no sabes donde estamos con este ruido y con este fondo, esperamos que pase la ambulancia, no, alerta de Víctor, ven veníamos, miren lo que tiene, es un auténtico quilombo, San Antonio Spurs visita Brooklyn Nets, que tendrá el debo, no, es imposible, vamos a la vuelta, muy bienvenido todo el mundo al día 2 del All Star Trip de WWE, Bomberos de fondo, camiones, bolonquis, lo de siempre. ¿Cómo que no más si los bomberos? Son 13 bomberos por atrás, ¿verdad? Muy bienvenido todo el mundo al día 2 del All Star Trip de WWE, aquí estamos en el corazón de Brooklyn, Barclays Center a mis espaldas, porque viene el primer partido de nuestra gira, los Nets reciben a los San Antonio Spurs, yo soy Nicolás, está conmigo Ignacio, Pablo, Barrón, y yo le tengo que preguntar, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nachi? Muy bien, gracias. A electa de Víctor Wemen llama porque va a haber partido de francés, ya vimos un par de camisetas del Mets, también de San Antonio en la previa, así que atentos porque no solamente vamos a ver el partido, sino toda la antesala, el Stor, vamos a charlar con fanáticos, acompáñennos en lo que va a ser un partido muy interesante desde los ojos de WWE. ¡Suscríbete al canal! En el anillo principal del estadio de Brooklyn Nets tenemos obviamente lo que es el Stor oficial, con por supuesto prendas de todo tipo, de ayer y de hoy, titular, simplemente jugadores que ya no estaban más, atención, si querés alguna prendita de rebaja, y después tenés lo que es un poquito lo de New York Liberty, así que acompáñennos a visitar esto junto con Nico. Ya estamos dentro amigos de lo que es el Stor de Brooklyn Nets, que tiene un poquito de cositas de Liberty, acá se ve todo lo que es la colección de pre-match, de entrenamiento y demás, la colección del año nuevo chino. Estas son las clásicas, las de los finalistas de la NBA, en este caso un poquito más adelante de la final de la NBA. Vince Carr, ¿no? Pero de Vince Carr. En el nuevo Stor convive el Liberty con los Nets. Exactamente, acá tenés un poquito de Rihanna Stewart, que va a estar en los Juegos Olímpicos con Estados Unidos, y después tenés un poquito de la pilchita y demás de la NBA. Esta, ¿qué tal? Me siento medio goma con esta. Y llegamos obviamente a la parte de la rebaja, ¿no? ¿Continuí ya fuera del equipo? ¿Qué más? A ver, ¿qué tenés? Exactamente, hasta 40% de descuento, vencimos, pero ya está siempre de oferta, ¿no? Detrás mío está lo que es la sala de prensa, donde los diferentes periodistas, por supuesto, comen, se preparan, tienen las compus, espacio para internet, para cargar sus dispositivos. Y esto, acompáñenme, es un poco de los anillos inferiores del Barclays Center, donde se pueden ver algunos de los muchos intérpretes que quedaron presentes en este famoso Estadio de Brooklyn. Y hay también fotitos, mirá vos, Kentucky contra Providence, por ejemplo, Malignani contra Judah, en cuanto al boxeo, hay de todo realmente para ver, John Mayer, bueno. Me gustará la de Marcela Morelo, por favor. No estaría la de Marcela Morelo, que la extrañamos, le mandamos un fuerte abrazo. Además, esta es la sala de conferencias, donde los entrenadores charlan, antes y después del partido, los head coaches Pop y Vaughn. ¿Vas a jugar contra el coach Vaughn? Obviamente lo conoces muy bien, desde que sea un jugador a un asistente. ¿Es diferente o más desafiante jugar contra un asistente? No, no estoy realmente jugando contra el coach Vaughn. Ni siquiera uno de nosotros va a ganar, va a ganar, va a ganar, vamos a mirar, así que no estamos realmente contra los demás. También, llegamos de Argentina. Me gustaría saber si Manu tiene un poco de interés en el equipo, en el campeonato de Spurs. Sí, no estoy seguro de qué trabajo es Manu, pero él hace lo que quiere, y siempre va a ser así. Pero él viene un día y trabaja con Brian Wright y investiga en los agentes y cosas. Y va a hablar con los draftos y los colegas, y va a ir a la clase de los colegas. Y va a ir a la clase el siguiente día y va a decirme lo que debería estar haciendo. Y va a ir a la clase, así que es todo. Y es todo, y es todo. Así es lo que están jugando a todos lados. Así es lo que estamos jugando porinte. Así es el primer partido de Guembe, feliz. ¡Estremendo! ¡Impresionante! ¡Ey, gracias! Amigos llegamos al final del día 2 de nuestro DD All Star Trip y que manera de coronar la anoche que viviendo un partido de la NBA acá en el Barclays Center nos tocó ser testigos de un buen mañana rookie algo que no pensé que iba a tocar en mi vida a ver un jugador histórico seguramente en muchos años se lo contemos a nuestros nietos si les interesa la NBA que te pareció el primer avistaje de Wemby porque nosotros llegamos a la gancha si estaba precalentando estaba precalentando Wemby y también hay un poquito de Jeremy Sochan ahí la realidad es que es imponente verlo a Wemby parece medio trillado esto es decir que es grandote que es muy lungo que es muy flaco y que tiene tremenda cantidad de habilidad no me estoy renovando con nada de estos comentarios pero es bastante impresionante no pero la suavidad de los movimientos de Wemby es una locura y se vio en la cancha también no me parece que se vio en la cancha se vio en la cancha también a nosotros nos tocó ver un par de ejercicios en donde él estaba haciendo poste y obviamente con un asistente muy liviano del ejercicio pero lo que más te llama la atención cuando lo ves por primera vez es lo cerca que está el aro una vez que levanta los brazos o sea está ahí la verdad que muy muy bueno del otro lado lo tuvimos a Danny Schroeder que estaba debutando hoy en Brooklyn muy buen debut doble doble 15 y 12 para Schroeder que la verdad jugó muy bien y sé que a vos te gusta mucho si el número 17 salió de la banca en un Brooklyn Nets que está claramente definiéndose a sí mismo todavía me parece no hay un rumbo no hay un rumbo claro respecto del futuro del equipo del otro equipo del estado de Nueva York así que con todos esos condimentos me parece que Danny Schroeder es el mejor manejador de pelota que tiene esta franquicia sin ningún tipo de dudas aún pese a solo tener un entrenamiento en la previa el entrenador Bon contaba tuvimos una práctica completa y le dije anda y hace lo tuyo relajate y me parece que sirvió creo que la mejor jugada del partido fue la de Danny Schroeder junto con Nicolas Claxton pasa hacia atrás y después volcada seguramente vaya un insert de todo esto mientras estamos hablando las dos mejores acá bueno seguramente estamos viendo esa jugada y también con 0.4 en el reloj le cuelga la pelota en el lugar justo a Claxton para que cierre el tercer cuarto pero Nachi ahora volvemos sobre el partido un poco pero no quiero olvidarme de un timazo porque lo vimos hace un ratito y como fue todo medio espontáneo no tuvimos la chance de hacerle un pie o de grabar algo para el video ok llega el momento de la conferencia de prensa y estábamos con Nachi esperando por Popovich Nachi me dijo varias veces la frase de no quiero convertirme en meme si 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 pero el prensa dice quien quiere arrancar le da el micrófono a uno de los prensa que viene siempre y el tipo dijo no tengo una primera pregunta para Pop no sé si no sé si arrancar y Nachi con dos de mármol así de grande dijo yo tomo la primera no fue de más de loco que otra cosa y después dije internamente para que es que dieron primera pregunta que me estoy haciendo esta cosa bueno me di la primera pregunta yo suelo preguntar en la conferencia de prensa es como es como uno de mis que te gusta si que se yo mis signature moves este y no solamente metí una sino que dos este preguntas con un pop que arrancó medio picantovich en la primera y después me bancó mucho en la segunda seguramente después de esto la van a estar viendo o antes ya la vieron este pero fue muy copado y tuve tuve miedo por mi vida Nico te vi muy nervioso traté de ayudarte con la primera pregunta que me parecía muy importante pero te quiero felicitar te felicito volviendo al partido un poco fue realmente malo el partido dos equipos con muchas pérdidas con pérdidas malas no sólo pérdidas por presión atosigante sino faltas de atención falta de intensidad errores no forzados básicamente realmente flojo el partido que termina en un blowout y lo más digno que tuvo fue esto que vimos recién el cruce de Claxton con Wemby hablamos un poco de Wemby en el precalentamiento pero qué te pareció en el partido a mí me encantó me encantó y lamentablemente me parece que por una cuestión de balance de cargas load management no sé piso de minutos que tenía que tener Wemby no estuvo momentos claves del partido donde Brooklyn saca mucha diferencia y claramente había un plan bastante determinado para él y aún así con un Claxton cargado de faltas con un Dorian Finney Smith que voló por lo bajo pero no sufrió no llegó a dominar como nos hubiera gustado que lo hiciera pero porque le faltó más tiempo en cancha me parece pero así como cuestiones de color era la camiseta de Mikael la camiseta de Cam Thomas las que más se veían porque esta es una franquicia que está todavía viviendo una sangría me parece cuando le preguntábamos a los hinchas le preguntabas a vos todos tenemos preguntas por Kyrie Irving, por Kevin Durant, uno hasta fue por Garnet ya se fue bastante para atrás pero digo les falta esa identidad de líder todavía de franquicia que me parece que no la tiene con Mikael creo que tiene un poco de ver con la personalidad de él es claramente el mejor jugador en cuanto a Pedini van a ver en nuestro Instagram un reel, le estuvimos preguntando a los hinchas a que jugador extrañan de los Nets y también van a ver un reel con una fan de Manu Shinobi que nos presentamos por acá que no tenía una prenda sino doble prenda del número 20 argentino y estuvimos charlando un rato con ella así que atentos a nuestro Instagram y párrafo aparte para el Mr. Whammy ¿Quién es? Mr. Whammy es este pejete que le tira cuernitos a los jugadores cuando van a tirarlos libres me parece bastante pesute a mí, estaba dos horas antes del partido sentado y me parece bastante pesute y tengo que decir, además que los poronitos te tenés que dar cuenta cuando el otro equipo está 18 y 19, medio como que ya está la realidad es que para mí es loable la capacidad de levantarse sobre su asiento que tiene bien físicamente, no sé que edad tendrá Mr. Whammy pero nosotros llegamos y ya estaba ahí viendo el warm up pero bueno, una cuestión de color para ir cerrando lo que fue este día 2 mañana por la mañana ya tenemos de manera confirmada ustedes lo van a ver el lunes, una entrevista mano a mano con José Manuel Calderón así que para nosotros va a ser un auténtico placer es correcto, vamos a estar con Calderón también vamos a ir a generarles el contenido que les prometimos en el NBA Store y otras cositas más, seguramente veamos el Super Bowl en algún lado y también les mostraremos cómo lo siente la gente acá en Nueva York a pesar de que ningún equipo de los que va a disputar el trofeo es de acá de la ciudad ni siquiera de cerca básicamente exactamente y después a la Camukis tempranito porque si vos nos acompañate con San Antonio Brooklyn bancano cuando vayamos a ver Milwaukee contra Denver Milwaukee contra Miami porque a partir de ahora la gira empieza a ir para arriba y no para chicos, nos encontramos mañana con más videos diarios de doble doble y un abrazo de triple de Wemby un metro atrás de la línea que lo vimos con nuestros propios ojos chau chau adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!